La Comunidad de Madrid ha suspendido temporalmente la actividad de un laboratorio después de las denuncias de maltrato animal por parte de algunas organizaciones. Les advertimos de la dureza de estas imágenes. Perros, monos, ratones, cerdos, conejos... Imágenes grabadas durante dos años y que investiga la Guardia Civil. La saca a la luz una ONG internacional denuncia el maltrato a animales en el laboratorio Vivo Tecnia de Madrid, donde se realizan estudios toxicológicos y farmacéuticos. ¡Vivo Tecnia, tortura animal! A sus puertas se han concentrado este fin de semana organizaciones animalistas españolas pidiendo su cierre. Ayer denunciaron a la empresa. Ayer a las dos de la tarde presentamos la denuncia. El juez tiene que intervenir, tiene que decidir qué hacer de aquí a mañana. La Comunidad de Madrid ha suspendido temporalmente su actividad. La empresa ha asegurado a Televisión Española que está cumpliendo con esa orden. Para los animalistas llega tarde. Aquí las administraciones no han hecho absolutamente nada más que reaccionar. Y seguramente muy tarde, porque este sufrimiento se podía haber evitado. Los animales están bajo tutela de un veterinario de la Comunidad de Madrid a la espera de que el Seprona lleve el caso ante el juez. Entonces se decidirá su futuro. Lo que hemos pedido es el decomiso de esos animales para que sean cedidos a protectoras. Donde podamos valorar con un veterinario su estado de salud, su estado físico, psicológico. Un lugar donde empezar a darles la vida digna que se merecen.